¿Qué hizo, oiga? Hice un cincho para la montura de un... ¿Ve que limpio el patio? ¿Ve? ¿Que limpio el patio? Ah, sí. ¿Ese es un cincho? Un cincho para la montura. ¿Y usted lo hizo? Sí. Bueno, las hacía de cerdas más antes cuando había... Un sobrino mío que tenía unas vacas dentro de un sancito. Ajá. Compró una montura de nueve, me dijo, vienen sin cincho. Yo te voy a hacer una, le dije. ¿Y cuánto tiempo tardó en hacer ese cincho? Un rato. ¿Ah, sí? ¿Cómo se ve mucho...? Sí, puede ser alto de trabajo, pero un rato, o sea. Y esta es una pialera que le dije, para que no te va a traer una pialera de piolita. Le dije, te voy a hacer una también. Y le dije esto, para la piel de la vaca, para la ordeña. Para la ordeña, que la marran, para que no tire patadas. Sí, para que la ordeña. Y ahora fíjese que el aprieto de anacho ahí se estaba diciendo, se estaba acordando de los cinchos. Sí. Sí, me estaba diciendo que su papá también estaba como haciendo así. ¿De los tejidos? Sí. No, pues de esos cinchos los hacíamos, de que estaban chamaquitos. Yo. Mi papá los ponía de batuzar yeguas. Ajá. Para hacerlo de crim. Salen muy re buenos, esos no, no cuecen los caballos para nada. Ajá, ¿no? Y hacíamos el de los cinchos. Bueno, yo, yo torcía con la taravilla. Ah, sí, ahí tenía una taravilla, la doña Prieta. Yo tengo una también. Le dan vueltas, ¿no? Sí, mi papá, mi papá se acabó de lino. Y hacíamos los cinchos. Y cabretos, gozales, para gozalíos. ¿Todo eso sabe hacer? Sí. Y este, y mi papá para hacer reatas tejidas era muy bueno. Pero a mí, bueno, yo, el que le seguía, mi papá nunca me dejó a mí, porque decía que le, que le hacíamos cocinar, que ya no salía igual. Ah, no le gustaba. Que no lo hacían bien, según él. No lo hacíamos bien. Ajá. Pero yo prendí solo, estaba viendo cómo lo hacía. Mira qué bonito el tejido. Qué bien. Son cuatro hilos. Mira, aquí tengo una piola que le hice también para llevarle a mi sobrino. Es que me... Es que me chúpele conmigo de todas las bolas. Oigan, Alejandro, ¿y la carreta usted la hizo? La compré, esa. Ah. El, 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 el sesenta y cuatro. Es que bonita. El sesenta y cuatro. ¿Usted la hizo esta? Sí. Guau. Sí, pues esta le hice a mi sobrino. Él la coja de la mierda. Qué bonita, ¿eh? Qué gusto. Nomás de verla. Está bien, ¿no? Está muy bonita. ¿Cuánto mide? Por seis brazadas. Ah, por brazadas, ¿no? Así la maneja. Sí, brazadas. Y así se hace el precio. Sí, brazadas. Qué chula. ¿Cuándo la hizo esta? Antier. ¿Antier? Sí. Antier la hice. Qué bonita. ¿Y vende? No, no, no. ¿Nomás? No, no, no. Les regalo, las hago para... Este, esto. Aquí es la termina. Aquí es donde comencé. Aquí se comienza. Aquí terminé. Y aquí mismo le hice la lazada. Con la misma. Nomás que aquí esto. Este es tejido de cuatro y este es torcido de cuatro también. Pero aquí acá es tejido y aquí es torcido. ¿Torcido nada más, no? Para las lazadas, ¿no? Como que. Wow. Están muy bonitas. Qué buen tu trabajo. Ocupa un mercate de estos cuando carga cosas en el carro. ¿De esos mercates le traigo yo? Ah. El mercate blanco que usan mucho. No, pero uno de estos. ¿Qué tienes? Para hacerte uno. Ah, ¿te traigo? Sí, pues si tiene de este, de este. Ah, bueno. ¿Qué tanto? No, pues un poquito. No, pero un poquito. Mucha vez me dio... ¿Qué se llama? René. ¿René Osuna? Sí, ese me dio un poco de hilo. Y de ahí hice esta. Y aquí me queda otro pedacito de esta cosa. ¿Tienes esa cinta que usas muy tranquilo para amarrar? Pues sí, sí. Y de esta hizo, de aquí hizo a esta vez. Y de otra vez me trajeron una más dureza. Pero era muy poquita que la más dureza. De que largo lo ocupo de una vez. No, no, no me voy a decir nomás para... No, no, no tengo una, pero... La que lo use en el carro porque no va a dar que necesite cargar algo que amarrar. Sí, pues una cortita, no sé, unos cinco metros, no sé. ¿Cuánto me diera esa? Más o menos, ¿cuánto le calcula? Son de hilo este, son treinta, treinta brazadas. A ver, mírenme. Treinta. Treinta brazadas. ¿Cuánto me diera? Debe de ser como seis, esas cinco y media. Sí, unos cinco, así como esta. Una brazada, ¿cómo es la mía? Así, así. Lo quedan. A ver. Esta es una, ¿no? Ajá. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Son seis, ¿no? Seis. Son seis porque con treinta... treinta, treinta, treinta abrazadas de hilo de este. Termina en seis. Lo que encoge con... Ah, ok, ok. Son cinco metros. Son espejistas. Muy bien. Está bien. Voy a hacer una para el otro viaje que venga, o para cuando venga por aquí, o algo. Para que le la lleve para cuando se descarga en el carro o algo. Muy bien. Voy a traer la de esta. Algo, algo pesado. Muchas gracias, don Armando, pues. Gracias a ustedes, sí. Un buen trabajo, ¿eh? Muchas felicidades. Gracias. ¿Cuántos años tiene? Oseenta y seis, fue a cumplir el oseenta y siete. ¿Se mira más joven? ¿Sí? Oseenta y siete años se mira más joven y miren lo que están haciendo. Qué bonito trabajo. Gracias. De todas esas cosas me tocó hacer a mí porque... Porque lo hacíamos. Por necesidad, cabezas, para los frenos, riendas, todas las cosas hacíamos. De reservas, de caballos. Muy bien. Muchas gracias, pues. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.